Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Juan Diego, y pues hoy hablaremos sobre esto. ¿Qué es esto? Bueno, ya yo había publicado este video en mi canal, pero como veo que muchas personas no entendieron, se los voy a explicar sencillamente. Esto es un tumor, así es, es un tumor zombie. Ya sé que muchos dijeron que eran alienígenas, que parecen alienígenas, pero no. Bueno, si ustedes notan, esto tiene un aspecto verdoso, lo cual, bueno, es también parecido a los alienígenas, pero también a los zombies. Y lo que me confirma que es un tumor zombie, es que en el trelo oficial de Maxine, de los Super World Bots, aparece completado el nuevo poder. Bioma zombie o cosa tumor. ¿Qué dice? Descripción. Un color alternativo del tumor, o sea, es un tumor alternativo al tumor que ya tenemos, el rosa. Dice, los tumores verde y rosa pelearán uno contra otro, o sea, es enemigo del rosa. El verde, o sea, convocará zombies, spawneará zombies, y el rosa, bueno, spawneará una cosa, el rosa ya lo tenemos hecho. Entonces, bueno, ya nos queda claro con esto, con esta descripción, y más porque ahí aparece que ya está terminado. Que este, así es, afirmativamente, es el bioma, digo, es el tumor zombie. Aunque, claro, aquí podemos ver que estas criaturitas no son zombies, pero podría ser que, pues, no se hayan cambiado de decisión, y en vez de poner zombies, pongan estas criaturitas, o en un momento también pueda invocar zombies. Así que, pues, nos toca estar muy al pendiente, ya esto queda confirmado para la próxima actualización. Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver, hasta un próximo video.